Ya viste todos los vídeos que hicimos en Tailandia, aquí arriba te los dejo. Ve, míralos y regresa a este porque va a ser la tapa de la olla. ¡Bienvenidos! En efecto, aquí en el sudeste asiático y sobre todo en la parte sur, en donde hay mucha playa y hay mucha diversión, ha venido creciendo un hecho lamentable y es que la gente no ha tenido la conciencia necesaria para mantener estos sitios de la mejor manera y se han venido deteriorando las playas y se han venido contaminando y sitios como Maya Bay, muy famosa por aquella película de Leonardo DiCaprio, han cerrado la playa al público. Cosa lamentable, pero de todos modos es un acto reciente de conciencia que nos hace ver, que nos hace notar, que nos dice pilas que estamos haciendo las cosas mal. Entonces, como lastimosamente no vamos a ver esa increíble playa, les propongo lo siguiente. Vamos a acercarnos un poco más al sur, en donde espero tener también unas vistas espectaculares y una que otra sorpresa. ¡Vengan! Nos disponemos enseguida a partir en esta nueva aventura del día de hoy y como les dije, no podemos llegar hasta Maya Bay y les voy a mostrar en dónde vamos a estar. Este es el mapa del sur de Phuket y aquí se encuentra Maya Bay. Nosotros vamos a llegar a la playa que está al lado, a la playa que está del otro lado más bien y como verán ya tengo mi equipo, mi snorkel. Aquí detrás tengo mis aletas y espero compartirles estas increíbles imágenes. Y una de las cosas que más me llamó la atención de este tour es la exclusividad y no precisamente porque sea VIP o Premium, aunque sí tienen aquí una salita para gente que pago un poquito más. No, el caso es que muchos no conocen este tipo de actividades al sur, al extremo sur de la isla, por lo que resulta con mayor privacidad. Entonces, acompáñenme a esta increíble aventura por la isla de Raya. Y no, 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 mis amigos viajeros de todas partes no estoy en la playa, en la película, ni estoy con DiCaprio ni mucho menos estoy en Maya Bay pero llegamos a una isla que está cerquita, de hecho está a la vuelta. Les presento Raya Noy. Raya Noy. Raya Noy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como verán la tengo casi para mí solito porque aunque el tour es un poco costoso se vale regatear y eso fue lo que hice en el video anterior cuando fuimos a James Bond Island. Conseguí un excelente precio para los dos tours y enme aquí disfrutando de esta isla casi que para mí solo. Miren. Bueno pero la diversión no solo queda aquí vamos a disfrutar del almuerzo que está en la isla de Raya que es más grande y de hecho allá se hay hotel está como a media hora más o menos. Y espero que tenga la tremenda vista así como esta porque allá también me voy a meter. Ahora nos encontramos en la isla Banana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el escenario para almorzar no puede ser más espectacular. Esta es la isla de Racha Yai. ¡Suscríbete al canal! 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 ok la experiencia estuvo súper bacana súper bacana re súper bacana por algo el sudeste asiático es famoso con estas increíbles playas lástima no pudimos ver delfines pero bueno ya terminamos este tour ahora quiero terminar el vídeo desde la playa más famosa de phuket vengan bueno mis amigos viajeros de todas partes ha sido una experiencia increíble realmente visitar tailandia es mi primera vez acá de este lado del charco y no tengo otras palabras más sino agradecimiento con la vida o como dicen aquí cap un crap y me despido de esta tierra hermosa prometiéndome tal vez en algún momento regresar y conocer más y más y más y gracias a ustedes por acompañarme desde chiang mai hasta acá abajo hasta phuket me despido desde la increíble playa de patón con una temperatura espectacular mis amigos viajeros de todas partes si este vídeo si esta serie por tailandia les gustó regálenme un super like no olviden suscribirse al canal porque siguen cosas muy bacanas aquí en el sudeste asiático nos vemos no 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 no